Siento un bombo Sí, sí, son los dandy Siento un bombo mamita me está llamando Sí, sí, son los dandy Sí, sí, son los dandy Al carnaval de Lima me voy Donde mejor se puede gozar Al carnaval de Lima me voy Donde mejor se puede gozar Ay, sal de la vereda Si me paro pierdo el compás Mira que te arroyo Si me paro pierdo el compás Quítate que te tumbo Si me paro pierdo el compás Si me paro pierdo el compás Si me paro pierdo el compás ¡Vamos! Bajo la luz solar De un cielo tropical Llorando vive por el dolor Que le da la vida infeliz Un negro que perdió Libertad y sin miedo El cariño que su destino le negó Oh, pero mira como sufrir y llora El negro tan mal Que no tiene la vida Y que la vida pasada Mientras el alma solo sabe Sufrir y llorar ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!